Música Vale, yo creo que esto es obvio, pero si no le das a suscribirte No te suscribes y no te salen mis vídeos por ahí Si no le das a la campanita, pues puede ser que tampoco te salgan porque YouTube anda mal Así que dale, dale, dale a la campanita Buenas, hoy vamos a ver el nuevo Booster Pack Quiero enseñaros antes de que empiece el vídeo, la sustancia del vídeo en sí Esto que tengo aquí, que es una prueba que he estado haciendo con uno de los ítems Porque yo creía que Edmund lo había, este ítem, bueno, lo llevo enseñando la vida Bankshot se llama, bueno, se llamaba el mod Y Edmund lo ha retocado y ha creado un nuevo ítem, el cual se llama Pop Que después ya lo veremos más a fondo y explicaré mejor Pero estaba yo viendo si Edmund lo había nerfeado, que si lo ha nerfeado Pero estaba yo, estaba experimentando para ver si se podían hacer las locuras que se podían hacer con Bankshot Y se puede, o sea, con tres ítems se puede hacer esto Con tres ítems más, bueno, el ítem en sí, el nuevo ítem en sí, que lo veis a la derecha El caso es que Edmund ha intentado nerfearlo, pero no hay manera de nerfear esto Esto es precioso, después vamos a ver cómo se hace Y vamos a ver más inercias guays de esto Así que empecemos con el vídeo Vale, antes que nada, tenéis que saber que hace unas 20 horas fue cuando salió este nuevo Booster Pack ¿Qué son los Booster Pack? Son actualizaciones que hace Edmund con ítems de mods Que va viendo en la comunidad y tal, que coge y bueno, los mete tal cual O si le parece algo que está muy OP o quiere rediseñar algo, lo de rediseña Que eso ha pasado bastante en este Booster Pack, lo vamos a ir viendo Y lo introduce en el juego, en estos pequeños mini updates que va haciendo cada mes El de este mes considero que, es que no sabría decir cuál es mi favorito Todos son tan distintos y hay ítems que me gustan en cada uno Y el de esta no está cargado a muerte Porque es verdad que yo creo que hay otros Boosters que han tenido más cantidad de cosas No solo de ítems, de cosas Este considero que está menos cargado, pero aún así Ojito, ojito, porque creo que está muy, muy completo He de decir una cosa, o sea, ahora mismo todavía Edmund no ha hecho post sobre esto en su blog Por lo que a lo mejor hay ciertas cosas que no voy a decir en el vídeo Porque la comunidad no las conoce Voy a decir las cosas que están en Reddit, que la comunidad ha encontrado Y la mayoría seguramente Dudo mucho que me deje algo, aunque es posible Si me dejo algo seguramente en los comentarios está Si han pasado unos días después de la subida del vídeo Así que dicho esto, vamos a ir viendo las cosas suculentas que nos espera hoy Vamos a empezar con este ítem que es... Es que no diría mi favorito, porque mi favorito es el de Bangshot Pero es muy interesante también Y está muy OP, yo creo Esto de aquí tiene la posibilidad de salir en la pool de Satán y la del Ángel Y vamos a ver qué hace Básicamente es un familiar el cual va cambiando cada 10 segundos Y bueno, va alternando entre los distintos jinetes que hay Cada jinete tiene sus facultades especiales Aunque a simple vista vamos a ver que hacen cosas muy parecidas Son algunos los que visiblemente sí que hacen cosas distintas Como este por este de aquí, por ejemplo Aunque vamos a ir viéndolo poco a poco Ya que es aleatorio Y bueno, voy a tener que quedarme aquí un buen rato Para captar todo lo que hacen Vamos a invocar a monstruo Y vamos a ver qué hacen cada uno con ellos Este te da moscas a un ritmo lento Y bueno, y va un poco a su bola No va hacia los enemigos Pestilencia también, un poco de lo mismo No veo que haga nada distinto Aunque creo que dispara moscas más rápido que el anterior Y también va a su bola No tiene preferencia por irse a los enemigos Este sí que dispara dos moscas en lugar de uno Estáis viendo Es más, lo dispara a un ritmo muy rápido Aún muy rápido y se puede aprovechar muy bien Y tampoco va hacia los enemigos Voy a invocar a otro monstruo Para que no nos quedemos aquí sin enemigos Todos al contacto con los enemigos Hacen daño Solamente que algunos se quedan a su bola Y otros sí van hacia los enemigos, ¿vale? Ahí estáis viendo lo que digo Este está muy OP, por cierto Que dispara dos moscas Estoy esperando a que cambie a otro Este otro va hacia los enemigos Pero bastante lento Estáis viendo que va hacia ellos Pero bueno, de una manera muy calmada Y también dispara moscas Aunque tampoco es que... Es como lo hace todo Pero a un ritmo lento Bueno, así decirlo Y falta otro Que fue el primero que enseñé Pero que no vimos lo que hacía Que vamos a verlo ahora Aquí está Este va hacia los enemigos Bastante rápido Y bueno Vamos a ver Creo que no dispara moscas O no veo que lo... Sí, dispara moscas Pero a un ritmo muy lento, ¿vale? Más lento que otros Y ya está Y eso O sea, va hacia los enemigos Hace bastante daño, ¿eh? Hace muchísimo daño Tened en cuenta que esto es un boss Monstruo Y aún así lo... Lo vences sin dificultad Y eso Creo que es un ítem Que... Que está muy OP Obviamente Está en la pool de Satán Y del Ángel Por lo que no es un ítem Que vayas a empezar con él Pero si lo pillas La verdad es que Te va a facilitar bastante la partida Vale, aquí tenemos otro ítem El cual es Mister Mi Es muy, muy interesante O sea Es que... Ah, estoy... Siento muchos cosquillos en la barriga Porque yo sé lo que hacen Y vosotros no Y quiero transmitiroslo Porque estoy hypeado O sea, me encanta ver Que estas cosas están en Isaac Porque este ítem En específico Es un ítem Que no me imaginaba yo Que iban a poner en Isaac Porque... Bueno, el ítem original El del mod Es una referencia A Rick and Morty El cual es un objeto Bueno, de Rick and Morty El cual tú pulsabas un botón Aparecía como un esclavito Que tú le decías Haz esto Y lo hacía Y después desaparecía Esto es lo mismo Pero... Pero Edmund lo ha adaptado a Isaac Tú le das Y aparece un fantasmita Muy mono Que se parece a The Lost El cual hace Lo que... Bueno Diferentes cosas Dependiendo de donde apuntes Con el cursor ese que ha aparecido Vamos a ver todo lo que hace Aunque aquí ya he visto Ya habéis visto algo que hace Lo cual Creidme que no es nada Comparado con todo lo que pueda hacer Y vamos a ver todo lo que hace Lo primero Si apuntamos a un enemigo Va a atacar al enemigo Hasta que muera El fantasma O el enemigo En este caso ha muerto el enemigo Y bueno Y desaparece el fantasma Porque se ha muerto O sea, ha hecho lo que queríamos que hiciese ¿Vale? Podemos aplicarlo Obviamente yo tengo el debug Que hace que tenga cargas infinitas Esto después no es así Tiene cuatro cargas Eh... Que yo creo que Es un número bastante Bastante... No sé Aceptable de cargas Cuatro Y eso Y aquí estáis viendo un poco lo que hace Y si lo enfrentamos a Por ejemplo Monstro Vamos a hacerlo justamente Cuando se encargue De estos bichitos Este último Si por ejemplo Le decimos Si por ejemplo le decimos Que se encargue de Monstro Pues Obviamente no lo va a matar Entero Se va a destruir antes el bichito Vamos a verlo Vale Retiro lo dicho No El bicho no se destruye Es que pone en la página De donde estoy sacando Lo que hacen los ítems Eh... Que Ataca al bicho Hasta que Hasta que o el bicho O el fantasma Se ha destruido Pero el fantasma No puede ser destruido Al menos no lo estamos viendo aquí Curioso O sea que Entonces El fantasma No se destruye Lo cual lo hace Mucho más OP Y lo hace Mucho más guardable Para la sala del boss Interesante Vamos a ver Que más hace Y boom También Eh... Puedes Eh... Lanzarlo A la... Bueno Si... Obviamente Si no hay Una habitación secreta No va a hacer nada Pero si hay una habitación secreta Donde estás apuntando Va a ir y va a explotar Y va a abrirte la habitación secreta Como estáis viendo También puedes apuntarlo A los tenderos Esto me sale perfecto Porque aquí está Y explota los tenderos Incluso puedes Decirle que te traiga Este pick-up Esto con corazones O con lo que sea Y te lo trae Por si está inalcanzable Para ti Aquí por ejemplo Quiero que me traiga Ese cofre Por lo que va a ir Y me lo va a traer ¿Vale? Interesante También rompe Las rocas esas Las cuales no aparecen En la página Donde estoy leyendo Los ítems Porque todo esto Es sacado por los usuarios Y la comunidad Por lo que eso No lo habían descubierto Supongo Así que curioso Puede destruir también Las rocas marcadas ¿Qué más locuras puede hacer? Pues hace O sea Le digo que traiga Un objeto de satán Y te lo trae No No te lo trae ¿Qué dices? ¿Ahora sí? A lo de antes A lo mejor es porque No está apuntando bien No Por alguna razón Este no me lo quiere traer Ahora sí Eso ha sido muy raro A lo mejor es porque Está apuntando A los corazones de abajo En lugar de al ítem Y hay que apuntar al ítem Exactamente Pero bueno Esto lo hace también En la tienda Por lo que Si quieres comprar algo Que está muy OP Porque son cuatro cargas Está muy muy bien Pues puedes ordenarle Comprar en la tienda también Hacer pactos con satán Traerte ítems Como eso ya vimos Al principio también Le decimos que traiga esto Y te lo trae Por si no está alcanzable Está detrás de rocas Detrás de pinchos O lo que sea También te permite Abrir puertas Y así todo el rato Bueno Vamos a Esta ya está abierta Esta ya está abierta Esta Esta por ejemplo Está cerrada Y se necesita una llave Pues también te la abre Tiene su propia llave O sea Hace lo que le pidas Hostia Que curioso Estoy buscando una habitación Para enseñaros una cosa Pero Generalmente Cuando no puedo hacer nada Pues se desaparece Pero en este No estaba apuntando A la puerta Estaba apuntando por aquí Pero se ha abierto igualmente Porque claro Es lo único que puedo hacer En esta habitación Muy interesante eso Vale Ya estoy aquí Estaba buscando esto Para ver si abría estas puertas Que he tenido que venir Al fondo del sótano Vale Y no las abre Me lo imaginaba Porque claro Esto ya Estirado muy por lo alto Las abre Pero se cierran Porque no No puedes entrar ¿Puedes? ¿Puedes hacer? No, no, no No se puede No se puede Y por último Que no lo he enseñado Pero bueno Me tenéis que creer Es que pulsa botones Si le señalas un botón Los pulsa Y hasta Vamos al siguiente ítem Sigamos con este ítem Que es anterior Al último ítem Que vais a flipar Con el último En serio O sea En especial con las sinergias Porque madre mía Que ya lo vimos un poco Al principio del vídeo Esto de aquí Que veis Puede que lo conozcáis Porque lo he grabado Ya en mi canal Que por cierto Si no estáis suscritos Os recomiendo suscribiros Porque Voy a hacer Un vídeo Con cada uno De los ítems Seguramente jugando Una partida Y viendo El potencial De cada uno En una partida normal Y aparte también Voy a hacer Un toda la sinergia Del siguiente ítem Que veremos Después de este Así que yo Os lo recomiendo Vamos a ver este El cual Es un prisma El cual te rodea Y la verdad Es que tiene una distancia Bastante larga No es que te rodea Ahí al lado tuya Y bueno No hace contacto O sea No hace daño Al contacto Con los enemigos Pero tiene una facultad especial Y es que si le disparas Las lágrimas Se dividen Como estáis viendo En cuatro De diferentes colores Las cuales Por lo que he podido ver Funcionan igual Que tus lágrimas Que el daño Que tengas Y tal Y que el tipo De lágrima Que tengas Porque también Puedes cambiar El tipo De lágrimas Que tengas Y Y bueno El efecto De la lágrima Se va a mantener Vamos a ver Si consigo fijarlo Porque es complicado A ver Porque claro Tengo que disparar Hacia arriba Hacia abajo Este ítem Yo creo que sería Muy recomendado Con Controllers Vale Vale no Me refería a este Al stick analógico El cual Si que puede Disparar lágrimas Hacia los lados Y bueno Y puedes Darle mucho más uso A ver Ahí veis El caso es que Si le ponemos Por ejemplo Tecnology 0 Esto Vamos a verlo Veis Aplicado Y vamos a verlo Exactamente Con los enemigos A ver si Le puedo tirar Ahí Bueno Lo estáis viendo Un poco Voy a ponerle También Brimstone Para que veis Que también Brimstone Se aplica Ahí veis Un bonito Brimstone De colores Que hice un vídeo Sobre esto Recuerdo que hice Un vídeo Sobre esto Incluso Lo noto Más fluido No se si es porque Ha dejado de ser Un mod Y Edmund Lo han implementado Los de Nicalis En el código Mejor y tal Pero no se si es cosa mía Pero lo noto Mucho más fluido Lo que es el Brimstone No se No se si es mi sensación Pero puede ser Que si que lo hayan Hecho más fluidito Ahí veis Vamos a verlo Con TechX Para que Veáis también Otras sinergias Que se pueden hacer con él No se si funciona No lo he probado Pero yo doy por hecho Que si Bueno aquí veis que si Es más parece que está Muy OP esto Haces así Y va a dar seguro Es más Puede ser que al hacer así Veis Claro Hay que ser menos preciso Porque el Technology X El TechX Es bastante amplio Y no hay que ser Preciso exactamente Creo que incluso Tirándolo así No Así no En fin Que si que está muy bien Vamos al siguiente Y aquí tenemos Pop Que es un rediseño De Bankshot El cual eran Bolas de billar Este es un diseño Más inteligente Para Aysa Creo que no ha hecho Muy bien el rediseño Ya que Son putos ojos ¿Vale? Son putos ojos Y ¿Qué hace? Pues lo mismo que Bankshot Que si me seguís en Youtube Yo creo que sabréis lo que hace Si no os lo digo Lo que hace es que Los ojos estos Se pueden chocar entre sí Y En el mod El ojo no se caía Se quedaba estático No No se llegaba A caer al suelo Y siempre estaba Presente En la habitación En este caso Los ojos No son limitados Por el alcance Porque veis que Puedo seguir empujándolo ¿Veis? Este es el del principio Este es el primero que tiré Y no se ve limitado Por el alcance Lo que pasa es que En cuanto se frena Se frena totalmente Se cae al suelo O en cuanto choca Con una pared O un enemigo También se cae al suelo Por lo que Bueno Se puede utilizar Como estáis viendo Para chocar entre sí O para hacer que se quede Un poco más estático Esperando que venga Y choque con los enemigos Y tal Se le pueden aplicar Algunas sinergias Como tech Esto es que Yo siempre lo aplico Todo El technology 0 Que veis que funciona Muy bien con este item Bastante bastante bien Aunque se va cayendo Y bueno Y se va Pero Como podemos solucionar El nerfeo Que le ha hecho Edmund A que cuando Se queda un tiempo Sin Moverse Pues se cae Esto se puede solucionar Ya que Edmund lo ha hecho Porque Porque estaba muy roto Ya que esto se quedaba así Se quedaba estáticamente Por siempre Y con este item Por ejemplo Con technology 0 Esto La verdad es que Con que hicieras Un poco así A los enemigos Con que hicieras Que te siguieran Hasta el Hasta La electricidad Pues se morían Así que lo han hercido un poco Pero Vais a ver esto Vais a ver esto Que pasa Si nos ponemos Rubber Zemen Que lo que hace Es que Ahora los ojos Reboten Pues que Obviamente llega un momento En el que Se caen Porque por mucho que reboten Pues Ah llega un momento En el que no En el que Ceden Aunque Esto ya nos ha evitado El problema de que Antes cuando se chocaban Con las paredes Pues se iban a la mierda Y cuando se chocaban Con los enemigos Igual Ahora eso no pasa Vais Se puede chocar con los enemigos Que esto sigue para adelante Y la verdad es que Puede hacer bastante daño A un solo enemigo Una lágrima Vale Tenemos esto por un lado Después queremos Tener Un ítem Que a lo mejor No le da mucho uso Pero está muy roto Y más en esta situación Que es Alarm Off call Que lo que hace es que Cuanto más se aleje la lágrima Más grande se hace Y teniendo en cuenta que Esta lágrima Es infinita En plan de que No se cae nunca Si la estás empujando Pues Claro Vamos podemos empujar Esta Siempre Que Se va a volver una lágrima Enorme Y con Con que vea un enemigo Esto ya Ya le va a hacer Insta kill Aquí estáis viendo la lágrima Podemos empujarlo Infinitamente Aquí estáis viendo un poco De lo que De lo que quiero lograr Que es que No hay muchas lágrimas Por aquí Y si hay muchas lágrimas Porque estoy chocando Todas O sea Las estoy chocando Todas ¿Veis? Esto es una locura Esto lo juro Esto es una puta locura Porque Lo que he hecho Básicamente Es hacer una lágrima Muy grande Ir empujándola Y claro Las otras se van empujando Entre sí Y como siempre Hay más lágrimas Que se van chocando Entre sí Pues llega un momento En el que Como se están chocando Permanentemente Nunca Van A caer Y esto de verdad Yo cuando No lo he leído En ningún sitio Pero imagino Que dentro de poco Van a empezar a ver Vídeos O van a empezar a ver Mucho por redire esto Y es que Está jodidamente roto Porque Esto parece que no Pero vamos a invocar Un monstruo Y vamos a intentar Eso Vamos a intentar No tengo ningún tipo De mejora Vamos a intentar Hacer una lágrima Muy grande Para que veáis Como se va muriendo Solo Ahí lo tenéis Con una sola lágrima Que he ido direccionando Hacia él Pero Obviamente Podría matar A un enemigo Más fuerte Obviamente Teniendo más cuidado Porque me ha hecho Un corazón y medio de daño Que tampoco es mucho Pero bueno Es algo Tendría que tener más cuidado E ir siempre Disparando así lágrimas Constantemente a esta Y Se van creando Más lágrimas Más lágrimas Que van chocando entre sí Que van chocando entre sí Hasta que llega un punto En el que Pues Se vuelven locas Como va a pasar ahora mismo Vais a ver Aquí de nuevo Que es que mola un montón Y por último Tenemos este trinket Que también me ha parecido Muy interesante Porque No hay nada parecido Tampoco a este trinket Es un trinket El cual Como podéis intuir Por la forma Lo que hace es Dejar la última puerta En este no se ha visto Pero bueno Aquí sí se puede ver Que hay enemigos Pero esta puerta Está cerrada No podemos avanzar Pero la última puerta Por la que hemos entrado Sigue abierta Y esto puede hacer Puede dar lugar A que entramos en la habitación No nos guste Y tomemos otra ruta Y a lo mejor Aquí está la habitación De Satán Y me puedo ir Sin haber hecho La habitación anterior Habiéndola mirado Por lo que es un trinket Que puede darle Puede darle mucho juego Y está muy bien Vale Realmente poco más Que comentar Se supone que Que Eden Han añadido Más efectos En el pelo La verdad es que No sé diferenciarlos Porque no estoy muy atento A los cambios de Eden Pero bueno De fondo seguramente Os ponga Cuáles son los pelos O peinados nuevos Y los demás cambios Son muy insignificantes Como se supone Que la Langosta De la ira Ha sido renombrada A Langosta de la guerra Que son cambios Muy insignificantes Que no merecen Ser mencionados Creo yo Y bueno Y poco más Es que realmente De misceláneo De cambios Aparte de ítems Y demás Al menos Por ahora Descubiertos Hay pocos Y Imagino que si hay Serán insignificantes Si no han sido Aún descubiertos Así que Nada Poco más que comentar Espero que os haya gustado El vídeo La verdad es que Han sido unos ítems Increíbles Incluido el trinket Creo que también Es muy interesante Y en general Estoy muy feliz Con este booster pack Adiós 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 Adiós